Año 1978, un niño oyó una música y le preguntó a su madre, Mami, ¿y esa música de dónde viene? La mamá le dice, eso es merengue y viene de Santo Domingo. El niño le dice, ahhh... La canción que no termina, que sigue toda la vida, Alguna gente comenzará y no sabe qué ser, Por favor, cállese, 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 Esa canción que no termina, que sigue toda la vida, ¡Vamos! 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 ¡Vamos!